El cantante colombiano Maluma fue sometido a una cirugía por la ruptura de los ligamentos de una de sus rodillas. Una operación que había aplazado más de un año, informaron hoy allegados al artista Paola España, quien maneja las relaciones públicas del artista colombiano, aseguró que Maluma, de 24 años, entró hoy a una cirugía preventiva de rodilla por ruptura de ligamentos. Más de un año ha aplazado la intervención debido a sus compromisos y gira del 2018, en febrero estará listo en los escenarios y pronto nuevo sencillo y disco, agregó España en su cuenta de Instagram. Ante esta situación el cantante manifestó en sus redes sociales, siempre andamos positivos, Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, ganó el año pasado su primer Grammy Latino. Sino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su álbum, FAME, asimismo recibió la semana pasada 7 nominaciones de Premio Lo Nuestro, que reconocen a los artistas más exitosos de la música latina en Estados Unidos. Celebridades. Noruega investiga a Tidal Music del rapero Jay Z. ¡Suscríbete al canal!